Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn. Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número dos mil novecientos cuarenta y tres. En este día, domingo veintiuno de julio de dos mil veinticuatro, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil novecientos cuarenta y tres de quino de lotería, ¿correcto? El monto en pantalla, son siete mil millones de pesos, total, estimado a repartir. Que le vaya muy bien, señor notario, le invito a tomar ubicación, son las veintidós con treinta y un minutos. Nos ubicamos al adicto de esta tómbola, porque vamos a comenzar con nuestra primera categoría, se llama quino, y trae un monto de, atención, mil novecientos ochenta millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, y la primera balota es la número doce. Se viene la segunda balota categoría, aquí no, número dieciséis. Se viene la segunda balota, aquí no, número diez. Se viene la segunda balota, aquí no, número quince. La próxima, la siguiente balota es la número, ahí la vemos, número nueve. Once. Número ocho. Número ocho. Balota número cuatro. Número ocho. La siguiente. Uno. Próxima balota, categoría quino, es la número. Por allá viene, ahí la tenemos, la número catorce. Balota número trece. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría, y esta penúltima es la número veintitrés. Atentas, atentos, nos vamos a buscar mil novecientos ochenta millones de pesos, por esta última balota, que es la número cinco. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores, Evelyn. Vamos entonces con el recuento. Doce, dieciséis, diez, tres, quince, nueve, once, ocho, cuatro, uno, catorce, trece, veintitrés, y número cinco. Viernes, ya estamos dando comienzo a nuestro sorteo en esta noche de domingo, que esperamos sinceramente sea su noche de suerte. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo, para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, requino, requetequino, chao, jefe por dos y tres millones de pesos, y nuestro super combo marraqueta. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi L200, más un año de combustible, o bien su equivalente a veintisiete billones de pesos. A las veintidós treinta y cuatro, comenzamos. Premios especiales. Primera balota, número diez. Se viene la segunda balota y es la número... Ahí la tenemos, la número siete. Próxima balota, número dos. La siguiente. Veinticuatro. Y ahora la balota número seis. Diecinueve. Número trece. La siguiente es la balota número... Veinte. Veinticuatro. Veinticuatro. Número quince. Veinticuatro. Veinticuatro. Estamos en premios especiales. La siguiente balota es la número uno. Uno. veintitrés buscamos la penúltima balota de esta categoría la penúltima dieciséis y nos vamos a la última balota premios especiales última balota ya viene ahí la tenemos la número veinticinco muy bien estamos listos hay catorce números ganadores que por cierto reiteramos diez, siete, dos veinticuatro, seis diecinueve, trece veinte, quince veintidós, uno veintitrés, dieciséis y número veinticinco bien pasamos ahora a nuestra siguiente categoría pero antes les recuerdo que siempre deben jugar en agencias y sitos web autorizados ahora si avanzamos avanzamos entonces a nuestra siguiente categoría requino le deseamos mucha suerte que le vaya muy bien a las veintidós treinta y siete comenzamos requino mil doscientos setenta millones de pesos mucha suerte activamos la tómbola y comenzamos a las veintidós treinta y siete con la balota veintidós segunda balota la categoría requino requino número seis la siguiente la tercera balota es la número veintiuno número quince dieciséis la próxima balota es la número veinticinco número veinte balota balota número cuatro la siguiente viene la número uno uno y ahora la balota número diez siete número catorce número catorce buscamos la penúltima balota categoría requino la penúltima es la número doce atentas y atentos nos vamos a buscar mil doscientos setenta millones de pesos última balota ahí está la última es la número tres estamos listos Ebolín vamos con el recuento atención números ganadores veintidós 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 veintiuno quince dieciséis veinticinco veinte cuatro uno diez siete catorce doce y número tres bien seguimos avanzando y pasamos a nuestra siguiente categoría así es avanzamos ahora a nuestro requetequino esperamos que le vaya requete bien esperamos lo mismo mucha mucha suerte son las veintidós con cuarenta minutos balota hace la tómbola la activamos y comienza nuestro requetequino por ojo cuatrocientos setenta millones de pesos que le vaya muy bien mucha suerte vamos a ver comenzamos con la balota número diez segunda balota veintitrés seguimos con la balota número veintiuno y se viene ahora la número ahí la vemos la número nueve siguiente número tres la próxima número trece veinticuatro siguiente balota diecinueve diecinueve balota número veintidós cuál será la próxima estamos en el requetequino y ahí tenemos la próxima aquí es la número veinte dieciocho dieciocho número catorce buscamos la penúltima balota del requetequino y la penúltima es la número quince atentas atentos última balota para llevarnos cuatrocientos setenta millones de pesos la última es ahí la tenemos la número dos estamos listos Ebolín vamos entonces con el recuento números ganadores diez veintitrés veintiuno nueve tres trece veinticuatro diecinueve veintidós veinte dieciocho catorce quince y número dos bien seguimos avanzando porque llega el momento que muchos esperan no son muchos los que sueñan con decir chao jefe claro porque ahora podemos vivir relajados y gritar chao jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables les deseamos mucha suerte y le vaya muy bien a las veintidós con cuarenta y dos minutos cuarenta y tres ahora vamos a comenzar balotas en la tómbola la activamos le decimos mucha suerte comienza nuestro chao jefe cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses primera balota catorce segunda balota número diecinueve la siguiente la tercera balota es la número ahí la vemos número dos once la próxima balota la cual será viene la número veinticuatro y ahora la número dieciocho diecisiete siguiente balota número nueve número seis veintidós balota balota número ocho la siguiente la siguiente viene la número ahí la vemos la número trece buscamos ya la penúltima balota de esta categoría cual será la penúltima la número uno atentas atentos última balota chao jefe cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses ahí está la última es la número quince y estamos listos ya tenemos los números ganadores los reiteramos como no son los siguientes catorce diecinueve dos once veinticuatro dieciocho diecisiete nueve seis veintidós ocho trece uno y número quince muy bien seguimos avanzando y seguimos soñando claro porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años y heredables mucha suerte que le vaya muy bien que le vaya muy bien a la veintidós cuarenta y cinco vamos a comenzar balotas en la tómbola la activamos y comienza nuestro chao jefe treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses mucha mucha suerte comenzamos primera balota número siete segunda balota número segunda balota número la siguiente la siguiente número trece próxima balota la próxima es la número la número once la siguiente la siguiente número doce dieciocho veintitrés número catorce número catorce la que viene es la número diecinueve Y ahora, la siguiente balota. Ocho. Número seis. La próxima, número uno. Buscamos la penúltima. Penúltima balota. Número cuatro. Atentas, atentos. Última balota, Chao Jefe. Treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Ahí está la última. Es la número tres. Y estamos listos. Ebrín, vamos con el recuento de números ganadores. Siete, veinte, trece, once, doce, dieciocho, veintitrés, catorce, diecinueve, ocho, seis, uno, cuatro y número tres. Bien, seguimos avanzando con un saludo y un mensaje para usted, futura mamita, futuro papá. Escúchalo bien. Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte a la 22.48. Comenzamos nuestro Super Combo Marraqueta. Primera balota, número uno. Se viene la segunda balota y es la número... Por allá viene, ahí la tenemos, la número trece. Siguiente, tercera balota. Diecisiete. Ocho. Próxima balota. La próxima es la número veintitrés. Super Combo Marraqueta. Siguiente balota. Número siete. Balota número quince. Dieciséis. Veinticinco. Veinticinco. La siguiente balota es la número... La número diez. Seguimos con la número... Por allá viene la siguiente... Veintiuno. Y ahora la balota número... Estamos esperando la próxima. Ahí viene la número 24. Penúltima balota. La penúltima es... La número 18. Atentas, atentos. Última balota. Supercombo Marraqueta. Última balota. Número 20. ¿Estamos listos? Vamos con el recuento. Atención. Números ganadores. 1, 13, 17, 8, 23, 7, 15, 16, 25, 10, 25. 21, 24, 18 y número 20. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. No se olvide, le estamos esperando para que usted también sea socio o socia del Club Kino. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2943 de Kino de Lotería correspondiente este día, domingo 21 de julio de 2024. Esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las 22.52 minutos, nos vamos. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.